Música ¡Vamos millos eh! Hoy pasamos a semifinal ¿Ya? Si, ya pasamos a semifinal Si, ya son campeones de la club argentino Opa Ya estamos en semifinales de la Libertadores Si, si, si Uy Dios Ya quiere romper juego el Armani Bueno gente, antes de empezar el video Es que vamos a decir que bueno, Facu lamentablemente No va a poder estar en estos videos Porque se esta recuperando, esta haciendo reposo Quédense tranquilos, para la tranquilidad de todos Que Facu esta bien, lo que pasa es que esta haciendo reposo No se puede mover mucho Y mira, para mi, ya te digo, ganamos, estamos en la semi Y ganamos este partido 2 a 0 Mira, antes que diga Mati Lo digo yo, a mi ya son campeones de la Copa Argentina hace rato, pero Ganan 4 a 0 4 a 0 así, baile Baile o 4 a 0 No, 4 a 0 y baile todo Si River sale campeón de la Copa Argentina se presta a Boca otra vez en la Supercopa Si, 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 vamos, lo vemos otra vez en la Supercopa Y River gana hoy 3 a 0 3 a 0, ah pa mierda 2 a 3 a 0, hasta Nachos Coco Vamos, 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 si, si, si Lo toca un poquito No, 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 no Lo toca un poquito No, se tira, se tira, che, amarillita, che, amarillita No, pero lo toca, por eso se tira Se cae, se retiró Se retiró Se retiró Se retiró la pileta Dijo Ay solcito, vamos a tirarnos la pileta A ver, no todos tampoco, pero no es penal para mi Apenas, es un roce Yo desde siempre, dale, bola, dale Vamos, 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 vamos Sarmiento Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, penal Penal, che No, mira como pifeo Menos mal que la pifeo, boludo Que bien que lo pasó mal quedando ¿La jugada que hizo? ¿Hizo Tequi? Ese es Ciro Atrucho, ese es un Ciro Atrucho Este no deja fuera a nadie Boludo, que bien que se la hizo a Mayada Ay, boludo, era gole Ay, todo mal, hizo Mayada, la perdió allá y después cuando volvió lo pasaron de sombrero Era gola, conches, madre ¿Qué hizo? Uy, con eso Llegó dos semanas para agarrarla Ahí está Uy, boludo ¿Cuántas van a agarrar estos hijos de Cuba? Solo cabezas Si, boludo, no está jugando mal sonido Y hace Tiki Tiki Pungol Tiki Tiki Pungol, 5 a 0 Está jugando bárbaro, boludo Mirá Que bien saltó ¿Y eso que fue? ¿Objetivo? Yo no sé como ustedes ven esas cosas Yo estaba viendo el chabón saltando Las piñas de pinolas Claro, boludo No entiendo por qué postergaron el partido de Superliga Si, verdad, es verdad Porque la Copa es la Copa La Copa se termina ahora, en cualquier momento No La Superliga tenés 20 fechas más todavía Igual por ejemplo para mí está mal que... Si vas a postergar o no postergar la Liga Vamos, 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 vamos Bien Quintero Bien Quintero Bien, gol, bien Alcal, a cal, a cal, cal Noooo Fin Que no se equivocó así Que bien eh, que bien Nos bajó el defensor Nos bajó el alquero El defensor se cayó Ahí se fue Fera Aquí Quintero, que libra es Coco Dicela, eh De Assembly, aslında, gol de Borré Borré, 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 borré ¡Gol! ¡Gol! Ahí está, 2 a 0. Que bien el Coco Chier no seleccionó nada, ¿no? Verá una patada. El semis. Partido tranqui. Pasando por el parquecito. Partido tranqui. Nos van a alcanzar el Copa Rundi. Qué buen partido, nos lo gustó. ¡Ay, qué cobrar! La verdad es muy bueno. ¡Qué cobrar! ¡Mirá! ¡Habilitad, hijo de puta! ¡Habilitadísimo! Sigo solo, Coco. Me tuve que poner mejor físicamente para jugar con nosotros. Es como que cuando jugábamos con nosotros como que estaba rachanchando. ¡Penal duro! ¡Penal! ¡Penalazo! Cagaron recién las personas. Y te cobran. ¡Te cobran! ¡Qué cobró! ¡Penalazo! ¡No pasó nada! ¡Qué cobró, boludo! ¡Oh, boludo! ¡La afanaron a River! ¡No, boludo! ¡La afanaron a River! ¡Como vas a hacer eso! ¡Claro! ¡Porque esto no es la Comeball! ¡Esto no es la Comeball! ¡No, boludo! ¡No, te hice nada antes! ¡Penal mal cobrado! ¡Penal errado! ¡Va por su revancha y por el descuento! ¡Ah, se lo regalaron! ¡Le hubieran regalado el bot en vez del penal y se fue! ¡Dale, dale, dale! ¡No termino todavía! ¡Dale, dale! ¡No termino todavía! ¡Falta como 15 segundos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amarilla para Maidana, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están chuteando? ¿Qué pasó? ¡Mírala! ¡Pinolux! ¡Pero cago en contacto, boludo! ¡Ehhh! 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 ¡Los he es mo Nisso! ¡Miren en su cobrado! ¡ sigma K parts! ¡Las còn you! ¡Ellí! A, sí, tremendo ¡Jajaja! ¡Hola y enemy OK! ¡Dichotete! Un solo jugador juega bien Un solo jugador juega bien Un solo jugador, ¿escuchaste? ¡Banin! 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 ¡Jico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Penalazo! Fue más penal que el que le cobraron a ellos, pero bueno... Moral piso, pero es... No se queja, bolero... Fue más penal que el que le cobraron a ellos, así que imaginá... Este, con esta camiseta... Este... Te voy a mandar a ver... Este... El gran titán... Palermo... Con esta misma camiseta, así... Dice que es Palermo, pero bueno... No se... Palermo... Si... Te hizo... Y... No ganaste nunca más... En un partido no ganaste... ¿Y qué tiene que ver? Y Carrizo hizo... ¿Cómo ganabas un partido de todos esos? ¿De todo lo que me perdiste? Todos los que nos robaron... ¿Si? Muchas gracias, muchas gracias... Están a dos partidos... De alcanzarnos en la Copa Argentina... Se termino el partido... River pasa a semifinales... De la mano de muñequito... Que todavía da sorpresas... ¿Eh? Y... Nos perdemos... River nos pierde con el muñequito de Mati... Claramente este Mati la pasa bien... Con él lo he comprado... Ese Mati la pasa bien... ¿Qué hablo te he comprado? ¿El tuyo? ¿De Cruzeiro? El tuyo... ¿Qué es mío? ¿El de hoy? ¿Por qué? El de Penaque cobró que tampoco fue... ¿Eh? ¿Eh? Claro... No podes... No podes ir a la Superliga... Y claro... No, la Superliga... Para los chicos... Sí, la ganamos... ¿Tú sabes para qué quieres decir? Porque también... ¡Ja, ja, ja! ¡Está bolosa! ¡Está bolosa! Quiere todo... Oye, sigue grabando... Oye, sigue grabando... ¿Qué grabamos? Raz y poca... Raz y poca... A continuación... Sí, sí, sí... No se olviden de darle like... O me gusta como dice Tincho... Compartir el video... Suscribirse al canal... Activar la campanita... Dale, que falta muy poquitito... Para llegar al millón de suscriptores... Falta muy poco gente... Dale, que la hacemos juntada... Nos vemos... ¿En dónde? ¿En dónde, Mati? En nuestro canal... Ah, bueno... ¡Chau!